Se reunirán Santiago Nieto y Mauricio Curi para coordinar esfuerzos. De visita en Querétaro con motivo de diversas reuniones de trabajo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, adelantó que en próximos días se reunirá con el gobernador electo, Mauricio Curi González. El encuentro se llevará a cabo en la Ciudad de México, confirmó el funcionario federal, quien también añadió que desde que se conoció el resultado de las pasadas elecciones que le dieron el triunfo al panista, ambos acordaron trabajar en materia de seguridad. Entre las actividades que llevó a cabo en su agenda en Querétaro, Nieto Castillo destacó en la reunión con la delegada de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Erika Pérez, sobre temas vinculados a migración y seguridad. Con Horacio Duarte, de la Administración General de Aduanas, Nieto Castillo intercambió información y trabajo, pues este sector es una de las líneas de actividad de la delincuencia organizada. Mientras tanto, Mauricio Curi sostuvo sus primeras reuniones con miembros del Gabinete Federal. Con la finalidad de tratar los temas de seguridad y agua, el mandatario electo de Querétaro, Mauricio Curi, sostuvo las primeras reuniones con integrantes del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El gobernador electo se reunió con la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y en próximos días lo hará con personal de la Conagua. Cuestionado, Mauricio Curi sobre la renovación de la dirigencia nacional del Partido de Acción Nacional, ofreció su respaldo al futuro político del actual gobernador Francisco Domínguez. Mauricio Curi mencionó que puede llegar a esa posición porque ha ofrecido resultados en el estado de Querétaro. El Tribunal Electoral del estado de Querétaro confirmó resultados de la elección de los ayuntamientos de Arroyo Seco y Cadereyta luego de encontrar infundados los argumentos de las partes que demandaban la anulidad de las elecciones correspondientes. 29 defunciones por COVID-19 entre empleados del municipio de Querétaro. Desde que inició la pandemia de COVID-19 a la fecha, se han registrado 574 casos positivos de dicha enfermedad entre los trabajadores del municipio. Así lo dio a conocer la secretaria de Administración, Ana Osordio, quien comentó que de estos casos positivos, 523 ya han regresado a sus labores y 22 permanecen activos con la enfermedad, pero controlados y aislados en sus casas. En funeral, elementos de diversas corporaciones dieron el último adiós al capitán Armando Sánchez Estrada de amplia y reconocida trayectoria en cuerpos de seguridad del país y en el estado de Querétaro. Que en paz descanse. Este segmento fue patrocinado por Sushito. En Sushito disfruta lo más delicioso de la cocina japonesa en nuestra plancha de Tefanyaki. Recuerda, mantente bien informado a través de nuestras plataformas y redes sociales Andrés TVCMX y Magazine TV Querétaro. ¡Gracias!